Tal y como estaba previsto por INVÍAS, ayer a las 5 de la mañana se iniciaron los trabajos de rehabilitación del puente metálico. La noticia positiva para algunos habitantes de la margen izquierda fue el hecho de que se permitió el paso peatonal por el puente en reparación. La reacción ha sido muy positiva, la gente quiere que realmente se les hagamos el mantenimiento y más que todo es rehabilitación. La persona más indicada del Instituto de Vías ha sido la institución más preocupada para la rehabilitación de carácter urgente. Ya comenzamos, estamos en un proceso para 45 días y vamos a trabajar las 24 horas. La suspensión total es posible de acuerdo a los comportamientos, pero en horas que nos faciliten. Por decir, si por 10 de la noche a 4 de la mañana es posible que nosotros hagamos una restricción total, pero vamos a tratar de hacer menos daño y impacto social. Le pedimos a todos los monterianos paciencia y tolerancia para mejorar la estructura de nuestro insignio puente metálico. A ello, la Secretaría de Movilidad ha implementado un plan estratégico de movilidad, aumentando las rutas en la margen izquierda, aumentando los tiempos en los semáforos, por ejemplo el de la 41, para mejorar la movilidad de las personas que van a descender del puente segundo centenario. En fin, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, por supuesto, para tratar de mitigar la situación. Y a los monterianos no hay que pedirles sino paciencia y tolerancia para el mejoramiento de nuestro puente metálico. Sí, puente, es bueno que le haga mantenimiento porque por problemas de tomar seguridad, es bueno. Me afecta un poquito a uno, pero es bien, seguridad. Pues me parece bien, pero yo veo que a todos mananos para esa huerta y toda esa vaina, es complicadito, pero bueno. Como monterianos te diría que es buena la obra para prevención de toda la comunidad, que es mejor prevenir que antes que lamentar. El paso peatonal se mantendrá hasta que se instale la maquinaria pesada que se utilizará para los trabajos. Hasta el próximo 11 de noviembre, solo el puente segundo centenario estará habilitado para el paso del tráfico vehicular, así como peatonal. Hasta el próximo 12 de noviembre, solo el puente segundo centenario estará habilitado para el puente de la gente. Hasta el próximo 11 de noviembre, solo el puente de la maquinaria pesada. ¡Gracias! Chau! Gracias.